ah, ve la aquí, mira la esta es, huevo, esta es esta puta cerquita, ve la ve la ahí, ahí está todo mira ahí está, mira el globo, ahí está todo ve la ah, mirala la torre, ve la ahí ah, joder madre, es la que nos necesitamos venir a ver nos queda cerquita a nosotros, y mira la rueda de Chicago ve la nos montamos, eso demora como media hora para la vuelta y ahí se ve todo vamos a decirle al que nos lleve para esa rueda de Chicago vamos a decirle al que nos lleve para esa rueda de Chicago si, si, si no, pero esta marquita de la rueda de Chicago mano y de la de la, de la, de la Torre Eiffel mira mira que los vimos por otro lado mira que los vimos por otro lado super 8, mira allá, ah, pero el super 8 casi no, ese no es ¿Qué putere no es?